¡Coged posiciones por favor! Que llegue la prueba del paladoto Fácil, sencillo Subará más puntos Quien más aguante El último en aguantar 6 El segundo 5, el tercero 4 Así consecutivamente No tenéis que hacer nada más que aguantar En fin de la picha Si tocáis la colchoneta Tendréis que salir Y salís eliminados Si tocáis la colchoneta salimos Porque estáis ahí pegando, ¿vale? ¿Lo tenemos claro? ¿Lo tenemos claro o no? Hacemos una pequeña prueba Sí, tomo una pequeña prueba Vamos a hacer una pequeña prueba Dale un poquito de palo Este va a superar en la prueba Venga, 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 vamos Está muy depredado, ¿eh? Está muy depredado Por otra vista bolsa eliminadas El de rojo también El de naranja también No pasa ahí No pasa ahí la eliminatoria de ninguno Reponeros, reponeros Voy a dar una prueba, vale Una prueba Subete, subete, por favor Una prueba Una prueba Venga, una prueba A ver cómo lo hacemos Dale caña Una vez Una vez hecha la prueba Ya hay más pruebas Esto está visto en la sentencia Os dejo la posibilidad Ya no va a haber pruebas De que os cambiéis por algo De vuestro equipo Pero ya no va a haber pruebas Esta se rinde Quieta ahí, quieta, quieta ¿Qué? Lo que diga Medina ¿La dejamos que se rinda o no? ¡No, no, no! Ahora, por favor, mira Que lo siento así ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, sí! Se lo apoyemos cayendo, por favor Vamos abandonando el hinchable El último que queda Suma seis puntos Esto comienza En cuanto la plaza Medina va a dar ruido Medina, ruido ¡RUIDO, RUIDO, RUIDO! ¡Lon idea! ¡Sumir! ¡Sumir! La de Uribe no se me falló La de Uribe, no se me falló ¡RUIDO, RUIDO! Y el aribe lasto Se resta bien, estgr 2000 ¡Sumir! ¡Sumir! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Señor, derecho de rojo! Dos, seis patrones, cinco patrones, estos dos, estos dos, el azul, el azul, el azul y el amarillo. ¡Azul! 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 Esta gente, hay que ser un poquito maravillosa porque eso no me pisa, ¿eh? Esta gente lo ha hecho de lujo, así que se parece este porta aplauso, hombre! Esta lo han hecho de lujo, esto lo han hecho de lujo, sobre todo este porta aplauso Pero yo, por la que más lo he reído, así o conrista, como te llamo, como te llamo ¡Franca! Así que para mí este sí que se parece de lujo, hombre! ¡Azul! ¡Azul! Bueno, poniendo de repente la segunda prueba No os preocupéis porque esto queda rápido, todavía nos queda mucha tarde Y entre tanto, gran acogida del gran Ruiz aquí en Medellín del Campo